Hasta ahora los criadores de vicuñas comercializaban la fibra de este animal en bruto, es decir, fibra sucia, la cual se vendía a bajos precios. Esto cambiará gracias a un convenio firmado entre la Gerencia Regional de Agricultura, la empresa Inca Alpaca y la Asociación de Criadores de Vicuñas y Guanacos de Arequipa, lo cual permitirá que la comercialización de fibra de vicuña en bruto, que antes alcanzaba precios promedios de 315 dólares por kilo, ahora podrá venderse a 625 dólares por kilo, lo cual significa 275 mil dólares a favor de las organizaciones vicuñeras. Con la finalidad de apoyarlos, fortalecerlos, capacitarlos a fin de que pudiera esta asociación continuar trabajando con el empuje y dándoles las proyecciones adecuadas para que tengan una mejor rentabilidad. Ese es fundamentalmente el objetivo. Y el otro convenio que hemos firmado lo hemos realizado entre la Advira y la empresa Inca Alpaca para la compra de este producto. El año pasado este producto se pagaba 315 el kilo por dólares por fibra, por la fibra. Ahora se está duplicando, ahora se está pagando 625 porque le están dando un mayor valor agregado a través de un deserrado, es decir, fibra de vicuña limpia. Y eso es importante porque imagínese tener un precio y ahora se sube el 100% y dando trabajo a los mismos productores, a las mismas personas que pertenecen a la vida, sobre todo a las mujeres, yo creo que es muy importante. La producción de fibra de vicuña el año pasado era de 400 kilos. Ahora se espera que para el próximo año se eleve a 600, lo cual resulta beneficioso para las mil familias que dependen de esta actividad. Se pretende la unificación de estos productores a fin de elevar sus ingresos y mejorar el volumen de producción. A la fecha, hasta el año pasado estaba en 440 kilos en toda la campaña, el año, ahora se va a subir a 500. Esperamos que para el próximo año lleguemos a 600. Se hace un mejor manejo, una mejor conservación para que estas puedan mejorar y puedan aumentar. ¿Cuántos agricultores o ganaderos se dedican a este...? Bueno, a nivel de todos los cinco departamentos, exceptuando Islay, Carabelí y Camaná, que son zonas costeras, en las partes altas de las ocho, están alrededor de productores de 5 mil, pero en Advira solamente hay mil familias que la integran. Lo ideal sería que se unan todos a través de esta asociación Advira, lógica que tengan para tener volumen de producción y puedan comercializar a través, ya de repente no tanto, o de repente con la misma incalpaca, pero con mejores condiciones de precio, que indudablemente va a ver mejor rentabilidad para el mismo productor. La región Arequipa cuenta con 15 mil vicuñas aproximadamente, distribuidas en cinco provincias que son Cailloma, Condesuyos, La Unión, Castilla y Arequipa. Actualmente somos la cuarta región a nivel nacional en crianza y comercialización de fibra de vicuña, y es que las principales actividades económicas de los pobladores, y es una de las principales actividades económicas de los pobladores de las zonas altoandinas de Arequipa.